Bueno, pero volvemos y seguimos hablando de la batalla del Canelo Álvarez contra el Perro Angulo. Mucha gente, si viste al final, la gente en el MGM Grand estaba molesta y empezó a buchar al Canelo. Sí, lo comenzaron a buchar y creo que hasta cierto punto pues no tenían razón para hacerlo. No, no tenían razón. Porque no había ninguna indicación de que el Perro Angulo iba a hacer un cambio dramático en los últimos dos rounds de la pelea. Ya había perdido todos los rounds básicamente. Y en todo caso el referee pues estaba haciendo lo suyo y Canelo no tiene la culpa de que él tomara esa decisión. Y Francisco Cuevas no tiene las reacciones. Yo lo dije desde un principio, yo puedo boxear o puedo pararme al tú por tú lo que a mí me convenga. Y sinceramente yo creí que iba a pegar más fuerte y estando ahí pues no le sentí su pegada tan fuerte como muchos decían que tenía la mano pesada, no se la sentí. ¿Qué por lo que más te dejó satisfecho esta noche, Chapo? Bueno, pues la gran exhibición que dio, la gran exhibición que dio de boxeo, de fortaleza, de fuerza, de corazón y todo. Desgraciadamente la gente del Perro no sabe perder y se mostrar muy agresivos hasta a mí me tocó. Y se refería a que le cayó un botellazo cuando estaba hasta sangrando incluso el Chapo. Pero bueno, tiene que estar feliz que Canelo lució bien en el combate.